Zelensky literalmente al límite en armamento y municiones de guerra. La situación ha alcanzado tal punto que, sin mediar las restricciones del Congreso, Joe Biden pretende tomar las propias armas que protegen a Estados Unidos para dárselas al maltrecho ejército de Ucrania. En este preciso instante, nadie quiere estar en los zapatos de Biden. La posibilidad de un colapso de Kiev se acrecienta y armas no hay para medianamente revertir la situación caótica. Los soldados ucranianos pelean con palos y piedras. Los detalles a continuación. Según un informe citado por el medio Notimundo, el presidente Joe Biden pretende enviar más armas y municiones estadounidenses a Kiev, incluso con la opción del Congreso que ha retrasado el financiamiento adicional de armas para Ucrania. Tal paso dejaría a Estados Unidos sumamente vulnerable ante cualquier ataque. Desde el Gabinete de Defensa estadounidense existe la voluntad de avanzar en un financiamiento de 4.000 millones de dólares para contener la caída del ejército ucraniano, mientras se gana tiempo para destrabar los recursos en el legislativo, según el medio citado. En efecto, el presidente Biden ha propuesto destinar las reservas del propio ejército estadounidense. Según nota del The New York Times, la administración demócrata surtirá al apremiado ejército de Ucrania con las propias reservas armamentísticas del país de las barras y las estrellas. Es algo que está sobre la mesa, indicó el senador Jack Reed, demócrata por Rhode Island, jefe del Comité de Servicios Armados. Este caballero de visita por Ucrania, según reportó el medio neoyorquino, prometió a Kiev presionar en una donación militar para ganar tiempo en el Senado. El periódico neoliberal de New York Times se hizo eco de los reproches republicanos por tal pretensión de Joe Biden. Una de las principales acusaciones contra la gestión del demócrata se fundamenta en que ha abandonado el país y sus problemas gastando recursos de los contribuyentes en una guerra perdida, en mayor medida de poco interés para los estadounidenses. El reporte de Notimundo precisó que las existencias de misiles antitanques Javelin y misiles antiaéreos Stinger están totalmente agotadas. De hecho, en los primeros tres meses de guerra, el 30% de las existencias habían sido consumidas. La industria estadounidense se ha mostrado incapaz de reponerlas a tiempo. El Pentágono ya advirtió que la reposición de las reservas se estaba desacelerando por las reticencias de los republicanos, precisó una nota del medio argentino Clarín al respecto. En efecto, citó al Teniente General de Cuerpo de Marines, Karsten Helk, que confesó que enviar ese material a Ucrania significaba debilitar la seguridad nacional estadounidense. Según medios rusos, la inversión de Estados Unidos en el conflicto de Ucrania asciende a los 125 mil millones de dólares. De estos, 75 mil fueron enviados directamente a Kiev, mientras el resto fue a parar a la industria bélica estadounidense. El dinero se fue por el bajante ucraniano. Pero los problemas no terminan aquí. La mayoría de los fabricantes de armas del país norteño no moverán un dedo si de entrada no suena el dinero contante y sonante. No obstante, el proyecto de 60 mil millones de dólares para Ucrania sigue empantanado en los archivos legislativos. Mike Johnson, presidente republicano del Senado, sigue reacio a someterlo a votación en el órgano. «Voy a luchar hasta que les consigamos municiones que necesitan para defenderse», prometió el mandatario estadounidense en rueda de prensa. El líder ha prometido apoyo irrestricto a Volodymyr Zelensky y la promesa de destrabar la situación del financiamiento. En el mismo tenor, el secretario de Defensa Lloyd Austin, en comparecencia ante el Senado, recordó que, de caer Ucrania, Rusia no sería detenida en sus ambiciones expansionistas. «Si fueras un país del Báltico, estarías muy preocupado de quién será el siguiente», manifestó el jefe castrense. Ahora, pero más allá del conflicto abierto entre demócratas y republicanos por el asunto de Ucrania, indicios señalan que el esfuerzo bélico le está costando gran desgaste al aparato industrial estadounidense. El mismo presidente Biden y su secretaria del Tesoro, Janet Yellen, se les ha ido la lengua y los ojos. «Estos fondos pueden ayudar a Ucrania a corto plazo mientras el país espera una ayuda más amplia», indicó la jefa financiera demócrata citada por la agencia Ucreenform. A los fondos que alude son los 282.000 millones de euros rusos en activos y efectivo congelados en Europa y otros sitios occidentales, mediante sanciones. Biden exigió a sus socios de la OTAN estudiar los mecanismos legales, entre comillas, para que los recursos rusos confiscados puedan servir para Ucrania, en especial para su defensa. Es dable recordar que hace meses, presuntamente, los activos rusos podrían ser confiscados para reconstruir a Ucrania, pues otra mentira de los pillos de siempre. Yellen matizó su postura, advirtiendo que tal paso expondría a sus aliados a nivel global. La confiscación de los activos rusos congelados desataría una respuesta contundente por parte de Moscú. En efecto, el 80% de esos activos están en Europa, lo que supone que Bruselas sería el primer blanco ruso. Por otro lado, la secretaria del Tesoro ha felicitado las transferencias de recursos y armamento a Ucrania por parte de Europa y Japón. Sin embargo, la cantidad total parece insuficiente, precisó con amargura la dama. A todas luces, la dependencia de Ucrania de Washington es absoluta. Estamos centrados en instar a la Cámara de Representantes a aprobar el paquete, subrayó la vocera de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Adrián Watson. Debe ser aprobado, ya que no hay otra manera de satisfacer plenamente las necesidades de Ucrania, agregó. La cadena CNN indicó en nota al respecto que la administración Biden no está discutiendo enviar el resto de lo que queda en los almacenes militares a Ucrania. Enviar ayuda a Ucrania sin reponer las existencias perjudica a Estados Unidos en un momento de hostilidades en Medio Oriente y tensiones con China, advirtió en medio, con sede en Atlanta. La caída de la ciudad fortificada de Abdibka ha significado un durísimo golpe militar y moral para Ucrania y sus socios occidentales. Rusia avanza profundamente en territorio controlado por Kiev, mientras Zelensky y sus colaboradores achacan los fracasos a la falta de material bélico. La guerra ha dado enorme experiencia militar a Rusia, aseguró el presidente de Rusia, Vladimir Putin. Nuevas armas, nuevas tácticas, vemos dónde están los problemas, aseguró en un discurso ante el parlamento de su país. De paso, la industria rusa ha estado a la altura de la exigencia bélica. Siendo así, Biden tiene graves aprietos. Una industria de guerra que resiente una escasa capacidad monetaria. Es más, cualquier nueva ayuda a Kiev será en detrimento de su propia seguridad nacional. Nadie se debe sorprender si el próximo envío de Washington a Zelensky sea un multimillonario paquete de palos y piedras. Puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. Al nombre del equipo de prensa alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchi Skapa, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar. Música 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 Voz de la Patria Grande